Julián Santero, felicitaciones, el más rápido de este viernes de los invitados, realmente un gran registro, un gran trabajo. Sí, muy contento, muy contento, pudimos hacer un gran trabajo durante todo el día, de menor a mayor, trabajando en el auto, que es lo más importante, quería entregarle un buen auto para el día de mañana a Leo, así que contento por el gran trabajo del equipo y por cómo se termina el día. ¿Dónde estuvo un poco la clave del trabajo en las dos tandas para lograr este registro y bajar los dos minutos? Creo que clave es el trabajo del equipo, me entregaron un gran auto durante todo el día, los pequeños detalles que había para mejorar los mejoramos, realmente sorprende la claridad con la que trabaja el equipo, así que muy contento. Comentame cómo salió esa vuelta rápida, tal vez con el caucho fresco y con los últimos minutos de esta tarde, ¿no? Sí, muy fresquita la tarde, creo que es ideal para hacer una vuelta rápida como la hicimos, y bueno, mejoró mucho el auto, creo que bajamos casi un segundo del tiempo que teníamos anteriormente con la goma usada, y es mucha diferencia, hubo que saber aprovecharla bien, más que nada en los sectores lentes, y bueno, pudimos hacer una linda vuelta. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que sacás personales de tus sensaciones arriba del auto? Que tenemos un gran auto, tenemos un gran auto, podemos pelear, o puede pelear, mejor dicho, Leo, por la Pol, y después podemos hacer una linda carrera. Julián, gracias por estar en Mondosporio y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Gracias.